¿Qué tal chicos? En esta ocasión vamos a hacer un pollo y vamos a ver de qué se trata este mapa que me encontré buscando entre todos los juegos de Roblox Pues bueno, vamos a ver de qué trata este mapa en el cual somos un pollo Bueno, este, por aquí podemos ver que no hay muchos pollos y vamos a seguir esta flecha a ver de dónde nos lleva Bueno, en primer lugar creo que estamos como en la sabana o algo así, es algo parecido a la sabana Así que bueno, vamos a ver, este, bueno, estamos recogiendo cosas que están en el suelo A ver, vamos a ver qué le podemos hacer a este Pues al parecer podemos matar a los pollos, eso suena algo raro Bueno, vamos a ver, hay cuántos pollos podemos matar y recoger esto Creo que supongo, no, vienen siendo como obstáculos creo A ver, ups, creo que nos están queriendo matar Así que nos vamos a alejar de A ver, vamos a matar a este otro que está aquí Sale unas pequeños plumazos No se deja agarrar, a ver Y logramos darle unos pequeños plumazos Aunque nos quedamos sin vida Bueno, casi sin vida Y este si nos acercamos a él nos va a matar de seguro Y creo que aquí es donde nos podemos curar creo A ver, no Esta es la entrada A ver si vamos al gallinero a ver qué podemos hacer ahí Bueno, estas flechas están algo estorbosas Es algo curioso y nos acaban de asesinar Nos acaban de dar un pequeño plumazo Gracias pollo delincuente A ver, vamos a ver ahora sí Qué es lo que tiene este Por hacerlo así, grande gallinero Sin que nos vea un desgraciado pollo Bueno, ahí podemos ver a una polla Un pollo rosado A ver, qué pasa si nos acercamos a él No, no No Casi Todo por querer darle unos pequeños plumazos A él casi nos quitan vidas A ver, vamos a subirnos aquí Creo que no podemos subir, cuesta algo O creo que nada más están de decoración Hubiese sido curioso ir Y nos acaban de dar otro plumazo Y creo que con esto igual perdamos algunos puntos Que no sé para qué sirven estos puntos que dan A ver, aquí dice Vamos a ver si nos podemos convertir O creo que sí, a ver No Como quedó el pollo todo así Y se ve adentro de Es como una máscara Ahí estamos viendo que están cayendo varios Pero, o no sé A ver Creo que este se quedó buggeado Así que vamos a aprovechar para darle unos cuantos A ver Creo que no nos podemos darle pequeños plumazos aquí afuera Así que vamos a acercarnos más a esa zona Bueno, creo que voy a cazar a unos cuantos pollos A ver Vamos a ir por ese lado Podemos ver a una como estatua creo Vamos acercarnos más a ella Es algo curioso esto A ver Podemos ver lo que está aquí Top de aquí Top Creo que Meses en horas O algo así Y top de 6 Bueno Igual podemos recoger las estas cosas que están abajo creo O será que mientras que recogemos estas cosas A ver, vamos a ver No, no las podemos agarrar No A ver ¿Qué hay de ese lado? Hay que ver Son como pequeñas semillas creo Nos acabamos de meter a los cultivos Y ahora somos unos pollos delincuentes Por tratarnos de robar los cultivos de las personas A ver Vamos a ver Por aquí Pero igual se están moliendo estas cosas creo A ver Vamos a ver A ver ¿Por qué está picoteando mucho? Uh Estas cosas se las podemos recoger A ver A ver Ahí está No No la hemos recogido Creo que Todavía se cae ya el pollo A ver Este Vamos a recoger esta que está por aquí Come 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 Pollo come Bien Bien Ya comió una más Creo que Entre más recojamos Más crece el pollo Que vamos a recoger Unas cuantas Ya llevamos 15 O bueno Eso creo A ver más por aquí 16 Vamos a tratar de llegar a 40 De estas como semillas Creo 17 18 Vamos a acercarnos a esta como estatua creo Uh Se mueve Creo que viene siendo el humano que alimenta los pollos Si ahí podemos ver Así que vamos a recoger En esta zona A ver Ahí tenemos una 19 20 Y aquí está nuestro mini charco Para poder Bañarnos Bueno Eso creo Aunque no sé si los pollos se bañan No Bueno Vamos a seguir yendo por acá A ver A recoger otra Estas son algo grandes Eso es lo que estoy viendo A ver Vamos a recoger esta No Bueno No Bien Ahí ya la recogimos Perfecto Ahí tenemos otra Bueno Vamos a seguir recogiendo A ver Por aquí vi una A ver Ahí está Tenemos 26 20 minutos después Bien Aquí tenemos ya Solo nos faltan Dos piezas más Para poder Llegar a la meta Y luego seguir A Darle más plumazos A más Pues bien Ya tenemos 40 Y A ver A ver A ver A ver Casi Y nos acaban De convertir En varias Piezas Creo que van a terminar En una cocina De alguna familia Y con esta Bajamos de nuevo A 38 piezas Que nos quitaron Dos Así que bueno Vamos a darle A cinco pollos Cinco plumazos Diferentes Espero que no nos bajen Más los puntos Bueno Ahí tenemos uno Bingo No No Casi Bien A ver Creo que se desapareció A ver Casi No No Casi Este Este pollo Y nos acaban De convertir En otra pieza Más Vamos a ver Si No No logramos ver Como despedazan Al otro pollo Vamos a ir De nuevo Nos quitaron Otra vez Otras dos Bien Vamos a ir Vamos a recoger Esta pieza Que está aquí Para llegar Otra vez Bien Se acaba de Detener el pollo Con un escudo Que lo protege Creo Que pasa Si le doy A la Esta como Y otra vez Nos convertimos En Piezas En Nuggets Nos convertimos En Nuggets No No le puedo dar A ese pollo Así que vamos a ver Acá A los otros Pollos Vamos a Tratar de agarrarlos Distraídos Por ejemplo Por ejemplo Que se van Al gallinero No se porque se van Todos Al gallinero Que voy a encontrar Voy a buscar En esta zona Si encuentro Algún pollo Cogiendo Ahí creo que Podemos ver a uno Vamos a agarrar Esta pieza Que está aquí Creo que viene Siendo como Maíz Que le dan A ver Hola Hola Uh Uh Esto no lo Nos acaban de dar Diez Diez Piezas Es maíz A ver Ay Casi Se mueven Muy rápido A ver No No Casi No se deja Agarrar Este Ya se ha de agarrar Bien Perfecto Loca Loca Vamos a convertir En varios Nuggets Lo malo Es que no Podemos Recuperar La vida Es que Es algo Malo Nos faltan Cuatro pollos Más Para terminar Con este Pequeño Reto A ver Bueno Por ahí Tenemos A otro Que creo Que es algo Grande A ver Vamos a tratar De darle Uno Bien Uh Casi Por querer Le dar Algunos Pequeños Nos acaban De convertir En Nuggets Nos acaban De convertir En Nuggets Bien Bien Vamos a tratar De darle A uno Más A ver Ahí Tenemos A uno Y Otra vez Nos convirtieron En Nuggets A nosotros Ahí están Nuestras Pequeñas Piezas Aparte De que Perdimos Algunas Algunos Maíces Perdimos Eso Si Y podemos Ver La Polla Rosada Ahí Al Pollo Rosado Saliendo De Gallinero Uh Ya Veo A ver Si le puedo Acabando Los Puntos Espero Que No Se De Cuenta A ver Bien Creo Que Ya Se Dio Cuenta Así Que Me Voy A De De Ella Voy A Perseguir A Este Pollo Que Casi Ya Está A Punto De Convertirse En Comida Pobre Pollo A ver Vamos A Tratar De Antes Que Llegué Con La Rosada No Bueno Ya Se Nos Fue Lo Van A Convertir En Nuggets Bien Se Fue Por Ahí No Bueno No Se Deja Que Se Va A Este Tipo De Zona Creo Que Aquí Es Donde Te Puedes Recuperar O Eso Creo No Aquí No Puedes Aquí No Te Pueden Dar Plumazos Así Que Es Algo Malo Creo Que Ya Lo Había Visto No Bien Vamos A Tratar De Seguir Dándole Oh Bueno Vamos A ver La Vista Bueno La Vista Es Algo Mala Una Una Mazorca O Un Elote Como Se Dice Aquí En México A Ver Aquí Tenemos Un Pollo Café Gris Creo No Se Fue O No Se Que Creo Que Se Quedan Bulleados Algo Así Bien Nos Vamos O Si Le Bajamos Vida Se Quedan Ahí Vamos Vamos Tratar De Darle A Este Bien Lo Convertimos En Nugget Y Pues Bueno Espero Que Les A 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 Agregalo Y Así Pueden Jugar Con Ustedes Y Pues Nada Ahora Si Me Despido No se Les Olvide Dejadme Un Horrendo Like Y Seguir Mi Página De Facebook Porque Por Ahí Voy A Compartir El Nombre Del Muñeco O Bueno Ustedes Lo Pueden Buscar Con El Nombre Del Canal Pues Nada Ahora Si Me Despido Y Nos Vemos Hasta Nuevo Próximo Video De Roblox Hasta Luego